Hola, soy Jesús Callejo. Y desde aquí, desde la Catedral de Oporto, con una luz radiante, quiero mandar un saludo a Julio Barroso y a esos 30 años de misión de la luz del misterio. Qué mejor lugar para desear de suerte, para seguir con esa trayectoria en la divulgación del misterio, y sobre todo para que nos iluminen esta luz tan espiritual, pero a la vez tan iniciática. Un abrazo. Un abrazo.